Yo no soy de encularme, pero por ti hago excepción Cuando el amor es grande, la mente no tiene opción Las cosas como son, pensé que esto no era algo serio y acabo en relación Quiero estar abrazado solamente frente al mar Cuando veo tus ojos solo pienso en el que siempre te voy a amar Ni una vida entera sería suficiente contigo Ni millones de palabras te dirían lo que vivo Amor, no amor Ni otra vida entera me daría para revivir Todo lo que yo a tu lado me hace falta vivir Amor, me gustas un chingo No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar El cora que yo ya me puse las pilas Le hablé de ti a mi familia Te escribo aunque tú no me escribas Dejé de salir pero no de tomar Y si tomo neta no hay amigas Y es que me gustas Tanto que ya te tengo de fondo de pantalla Me encanta Como solo a ti te dan risa mis pendejadas Te dediqué unos rolones que al chile nadie dedicaba Y eso no es nada Te seguiré dedicando Porfa no te vayas Quiero estar abrazado solamente frente al mar Cuando veo tus ojos solo pienso en que siempre te voy amable Ni una vida entera sería suficiente contigo Ni millones de palabras te dirían lo que vivo Amor, me gustas un chingo No lo puedo negar No lo puedo negar Quiero estar abrazado solamente frente al mar Cuando veo tus ojos solo pienso en que siempre te voy amable Voy amable Ni una vida entera sería suficiente contigo Ni millones de palabras te dirían lo que vivo Amor, me gustas un chingo No lo puedo negar